Famosos que cambiaron de sexo y se convirtieron en guapas mujeres. Perdón tía Lucha, por hacerla enojar. Hola amigos nuevamente, gracias por estar con nosotros en su canal Tutoriales Gerberín. Hoy te vamos a platicar sobre famosas personalidades que nacieron siendo hombres y que hoy se han convertido en guapas mujeres. Bueno algunas no tanto, pero si hay algo que tienen en común, es que han sorprendido con su transformación física. Desde mujeres en la política, reinas de belleza, influencers, actrices, presentadoras, atletas y vedetes, son algunas de las famosas mujeres que han dado de que hablar. Pero antes de comenzar con el video, me gustaría recordarte que si aún no estás suscrito al canal, que ahora es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos. Tentísima de estar aquí, celebrando el Pride. Eres una artista 360, ¿eh? De todo, o sea, yo la semana que viene igual me convierto en cirujana, ¿quién sabe? En el lugar número uno, tenemos a la fallecida Vedette, Francis, conocida como la Reina de la Noche. Entre el tabú y la discriminación, así vivió Francisco del Carmen García Escalante, quien llegó a ser conocida en el medio artístico como Francis. Ella abrió un camino en la apertura de la comunidad LGBT en la televisión y a pesar de que se presentó al mundo con su personaje, rompió la barrera de la burla para demostrar su potencial en los escenarios. Son tremendos, caray, son tremendos. Y el día que sale Pepito a pasear con su mamá y le da por hacer pipí. Pero no siempre fue así, ya que antes de ser conocida como Francis, conforme fue creciendo, vivió momentos muy complicados, ya que, en su infancia y en edad adulta, recibió mucho ataque homofóbico, por parte de sus compañeros, porque tenía gusto por objetos y prendas femeninas. A partir de su llegada a la fama, empezó a trabajar en películas y telenovelas y en sketches que la llevaron a alcanzar popularidad, hasta que interpretó un personaje en donde se le conocía como la fantasía hecha mujer. Ella logró entender lo que era ser una mujer transgénero. Francis falleció debido a una trombosis el 10 de octubre de 2007, cuando estaba a punto de cumplir 50 años. Después de haber estado hospitalizado por más de 48 horas, desafortunadamente el día de ayer se nos adelantó. En el segundo lugar tenemos a una de las psíquicas más famosas del espectáculo, ella es Moni Vidente. Moni Vidente se ha convertido en toda una referencia en el mundo de las predicciones y la astrología, aunque a decir verdad, no siempre le atina. Sin embargo, hace algunos años, era poco lo que se sabía sobre su vida, hasta que, ella misma, reveló en su biografía, varios detalles que dejaron a muchos asombrados. A corta edad se dio cuenta que había nacido en el cuerpo equivocado, fue víctima de acoso, estuvo en la cárcel y fue privada de su libertad. Esta es la trágica vida de Moni Vidente. Su nombre era Rafael Martínez de León y nació el 21 de marzo de 1977 en La Habana, Cuba. Pero su vida, según dice, inició con un hecho dramático y doloroso. Su madre, falleció cuando apenas tenía dos años de edad a causa de cáncer en la matriz. Su padre estuvo ausente durante su crecimiento, por lo que la persona más cercana a su vida fue su abuela materna, quien la acompañó en su proceso de cambio de género y estuvo presente en los momentos más difíciles, debido a las carencias económicas. A los 15 años decidió operarse, fue con un cirujano, le dio 300 dólares y con ese dinero se operó el busto y se hizo una liposucción. Moni asegura que desde muy pequeña sintió que se identificaba como mujer, por lo que a los 17 años decidió someterse a una cirugía de reasignación de sexo, luego de haber atravesado experiencias traumáticas durante tres años para llevar comida a su hogar. Pero debido a que tenían problemas económicos, su abuela la alentó a ser una mujer de la vida galante y así poder apoyar un poco en casa. Y de Moni Vidente, pasamos con el puesto número 3, donde está la cantautora Felicia Garza. En septiembre de 2014, fue cuando el compositor del famoso tema, La Felicidad, Felipe Bojalil Garza, quien nació un 7 de septiembre de 1940 en la ciudad de San Antonio, Texas, decidió hacer público que ahora sería conocida como Felicia Garza. Yo un día empecé a sentir, tuve tres operaciones en una semana, estuve a punto de morirme. Había tenido ya como varón dos matrimonios, hijos y una carrera exitosa en la música, pero a sus 74 años, consideró que sería el momento para finalmente mostrarse al mundo como lo que siempre fue. Decir algo que es importante, yo no tuve tal vez algunos problemas que desgraciadamente algunas personas del mundo transgénero y transexual sufren. Y como ella misma dijo, cumplió su sueño de ser como es, pero el amor de pareja es la factura, tuvo que pagar. La compositora, de 82 años, considera que nunca se sintió cómoda con su cuerpo de hombre. Cuando decidí dije, yo tengo que cambiar, no puedo seguir viviendo bajo esta misma tónica de mi vida, tengo que hacer algo. En el puesto número 4, tenemos a la mujer trans que revolucionó España, conocida como la Veneno. Nacida en Almería, España, en un hogar humilde bajo el nombre de José Antonio Rodríguez, el 19 de marzo de 1964. Para comienzos de los 90, dejaría atrás los prejuicios y empezaría a vestirse con ropa femenina, algo que no fue bien visto en su pueblo, por lo que en poco tiempo se mudó a Madrid. Ya en la capital española, adoptó el nombre de Cristina y empezó su proceso de transición, trabajando como acompañante. Saltó a la fama en 1991, cuando hizo su primera aparición en televisión, aunque, fue como José Antonio en el programa, Vivan los novios, con el que ganó un viaje a Tailandia. Fue hasta mediados de los años 90, que volvió al mundo del espectáculo, esta vez ya como la Veneno, presentando el programa, Esta noche cruzamos el Mississippi, un programa nocturno donde obtuvo un éxito arrollador y la convirtió en todo un icono trans de los 90. Entre sus anécdotas estaba, que una noche llegó al programa la sorpresa de sus progenitores. En ese instante la Veneno fue directo a los brazos de su padre, que se levantó inmediatamente llorando de emoción, mientras su madre se quedaba sentada con cara de espanto. La persona a la que ellos llamaban Joselito, apareció con un vestido dorado espectacular, maquillaje exagerado, el cabello batido, joyas por todos lados. El dolor más grande fue cuando su madre se dejó abrazar, pero no tuvo empacho en decirle al oído, la vergüenza que me estás haciendo pasar. La Veneno falleció, apenas un mes después del lanzamiento de su biografía, el 9 de noviembre de 2016, y fue encontrada por su novio en su casa después de una fuerte caída, la cual le provocó un severo traumatismo craneoencefálico. En el quinto lugar encontramos a la vedette argentina Cris Miró. El nombre de Gerardo Elías, que figura en el documento de identidad, solo sirve para ciertos trámites, ha confesado la bailarina, quien considera que su nombre esencial es Cris Miró. La primera trans, vedette, que llegó a la televisión argentina. Cris luchó mucho para ser aceptada, no sufrió discriminación en un sentido explícito, aunque estaba en el aire. Su modo para sentirse reconocida fue mostrarse perfecta, evitar los escándalos. Y a pesar de que logró ser reconocida por el gran público y por el medio, jamás pudo disfrutar de todo aquello que había logrado, murió a los 33 años, rodeada del más absoluto de los silencios. La vedette sufrió una inflamación lumbar y decidió internarse en una clínica de Mar de Ajó. En aquellos días, familiares y amigos de la actriz y bailarina dejaron trascender que la vedette había sufrido una afección pulmonar. Sin embargo, fuentes extraoficiales indicaron que un análisis de HIV le había dado positivo. Pasó los últimos días de su vida solo en compañía de su madre. El 27 de mayo su vida estaba cerca del final. En el sexto lugar encontramos a la periodista española Daniela Requena. Registrado al nacer como Daniel Requena y convertida en Daniela Requena, se convirtió en activista de los derechos LGTB, escritora, influencer y política trans. Pues contentísima de estar aquí, celebrando el Pride. Eres una artista 360, ¿eh? De todo, o sea, yo la semana que viene igual me convierto en cirujana, quién sabe. Saltó a la fama por documentar su proceso de transición como mujer trans a través de las redes sociales, bajo el nombre de Daniela Sirena. Como periodista, ha tenido presencia en medios de comunicaciones tales como revistas de farándula o programas de televisión. Además, el 8 de junio de 2022, publicó su primer libro bajo el sello de la editorial Planeta Mamá Soy Mujer, diario de una chica trans. Daniela cuenta con más de 800.000 seguidores en TikTok y casi 80.000 en Instagram, donde suele publicar contenido en defensa de los derechos de la comunidad. Actualmente tiene 31 años. Me someto a una nueva cirugía estética. No es una cirugía estética cualquiera, es una cirugía por la cual llevo muchísimo tiempo pensando en si hacérmela, ¿no? En el sexto lugar tenemos a la hoy afamada teica toquera argentina Jessica Maciel. Jessica Maciel, hoy de 45 años, hoy disfruta del éxito que generó gracias a las redes sociales donde hace videos de humor con su esposo Mariano y su suegra. Pero nunca olvida su pasado como bandera para luchar por sus sueños. A Mariano de muy joven se le empezó a caer el pelo de una manera tremenda, hasta tener unas entradas enormes y hasta que se le caiga acá también lo que se le dice la mollera. Si bien se operó a los 22 años en otro país porque en Argentina aún no era legal y pudo sacar su nacionalidad como mujer, a ella le gusta llamarse chica trans. Vivió en la calle desde los 14, a los 22 años, cuando cambió de género. Con la nueva propuesta Parada Segura, podés estar en la parada de tu barrio, vestida de Gucci, que nada te va a pasar. Y es que esta chica trans como muchas otras recibió el repudio del seno familiar, pero hoy en día está a punto de llegar a los 3 millones de seguidores en TikTok donde suele ser muy activa. En el séptimo lugar nos vamos con la reina de belleza española conocida como Ángela Ponce. La modelo trans hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero en ganar el título de Miss España y concursar en el Miss Universo en el 2018. Ella es la mujer más bella de España y será la representante del país ibérico en el certamen de Miss Universo. Se llama Ángela Ponce, tiene 27 años y una sorprendente historia de lucha porque es la primera transgénero que competirá por la codiciada corona. Ángela, quien fue llamado al nacer como Angel Mario Ponce, ha revelado en diversas entrevistas que desde niña se sentía identificada como mujer por tal razón inició su carrera en el mundo del modelaje desde la edad de los 10 años. Pero fue hasta su adolescencia que habló con su madre para comenzar con la transición hasta su operación de reasignación de sexo. Tras participar en este concurso y hacer historia, decidió seguir apostando por el modelaje a pesar de que cuenta con título universitario de licenciada en informática. Actualmente, trabaja con marcas como Dior, Chaine y Pantene y a través de su Instagram oficial comparte su trabajo y su día a día junto a su actual pareja Víctor Ortega y tiene 32 años. Pasamos al octavo lugar con una de las integrantes del llamado Grupo de las Pérdidas, nos referimos a Paola Suárez. Paola Suárez es una influencer y youtuber mexicana, quien nació bajo el nombre de Cristian Suárez y es originaria de León, Guanajuato. También es empresaria, ya que en 2021 lanzó su propia línea de calzado en tallas grandes que incluye tacones y botinés. Además, es socia de sus compañeras en algunos negocios de comida en Guanajuato, así como en una agencia de viajes y además goza de popularidad en redes sociales. En el noveno lugar encontramos a la influencer Kimberly, la más preciosa. Kimberly Romaro Arre nació el 2 de diciembre de 1990, actualmente tiene 32 años de edad. Luego de que Wendy y Paola tuvieran popularidad, comenzaron a subir contenido en sus respectivas cuentas de Instagram. En muchas historias y transmisiones aparecía Kimberly, quien destacaba por su carisma y poco a poco se fue ganando el cariño del público. Y con la fama vino el dinero, para que Kimberly tuviera la posibilidad de someterse a varias cirugías estéticas para transformar su apariencia física. No solo comenzó a verse como una mujer, sino que además luce más guapa que nunca y hasta filmó un exitoso videoclip llamado Peligrosa. En el puesto número 10 tenemos a Jacqueline Arizmendi, actriz mexicana. El actor Armando Palomo, quien se diera a conocer por ser un villano de las telenovelas de Televisa, dejó a todos boquiabiertos hace cerca de dos décadas cuando personificó a Bugambilla. En la puesta en escena aventurera, una producción de la fallecida Carmen Salinas. Ha participado en casi 20 obras teatrales, incluyendo Aventurera, en la que realizó el papel de Bugambilla. Ese proyecto fue la punta de lanza para que el famoso actor, quien es recordado por sus roles en telenovelas como La pícara soñadora y Rosa salvaje, le pusiera fin a un ciclo en su vida y diera abiertamente paso a su nueva personalidad e imagen como Libertad Palomo, aunque su nombre oficial tras su cambio de sexo fue Jacqueline Arizmendi. La actriz mexicana estuvo ausente de la televisión 17 años tras vivir en Libertad. Hoy tiene 54 años y está casada con una mujer. Continuamos en el sitio número 11 con la cantante de ópera Morgana Love. Morgana Love, la artista trans reconocida entre las 100 mujeres más poderosas por la revista Forbes, ella nació siendo llamada Saúl en San Miguel de Allende, Guanajuato, Estado de México, el 15 de junio de 1980 y tiene 43 años. Fue hasta que cumplió 28 años que inició el proceso de reasignación de sexo en Tailandia para cambiar su aspecto físico hasta tener su actual apariencia y como muchas mujeres en su situación, el camino no fue nada fácil. El arte, que ahora es su poder, fue su salvación, ya que sufrió de mucho bullying, incluso agresiones físicas y verbales y encontró en la música su refugio. A mí me gustaba, pero como era un nombre de hombre, pues me lo tenía que cambiar. En el lugar número 12, encontramos a la actriz y escritora argentina Camila Sosa. Por su novela Las Malas, la escritora argentina y actriz transgénero Camila Sosa obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz 2020, un prestigioso galardón que reconoce el trabajo literario de las mujeres en el mundo hispano. Hablar sobre eso es una cosa, ¿no? Sentarme delante de ustedes y, de alguna manera, quitar las capas de una cebolla. Pero a ese premio se sumarían varios por diversas obras literarias, además por su trabajo en pro de los derechos de la comunidad LGTB. Nacida en Córdoba, Argentina, en el año 1982, actualmente tiene 41 años. Seguimos en el lugar número 13 con el estadounidense William Jenner. El famoso papá de las modelos Kylie y Kendall Jenner y padrastro de la socialite Kim Kardashian culminó en 2015 con el proceso de reasignación de género, anunciando públicamente su identidad como mujer y cambiando su nombre de William Bruce al de Caitlyn Marie. Este fin de semana salió al aire la tan esperada entrevista con el padre de las populares jóvenes Kylie y Kendall Jenner y el padrastro de las Kardashians. Desde 2015 a 2016, Jenner protagonizó una serie de telerealidad que se centró en su transición de género. Jenner nació en Nueva York el 28 de octubre de 1949 y actualmente tiene 73 años. Su valentía y aceptación recibió una felicitación y fue considerado incluso un ejemplo por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien a través de su cuenta en Twitter señaló que su transformación fue una muestra de coraje. En el puesto número 14 encontramos a la oaxaqueña Ariel Serrano, conocida como la voz trans de la música regional mexicana, quien se convirtió en la primera mujer trans que cantó en los pinos al son de la ranchera, el jarocho, bolero, cumbia, huapango. Al cantar siento felicidad, me da seguridad en mí. Desde pequeña, supo que jamás se identificaría como hombre, pero no se enteró de que existían más personas como ella hasta que vio un documental en la televisión. Hasta que Ariel se armó de valor y habló con sus papás de su orientación sexual, aunque inicialmente les dijo que era bisexual, tratando según él de suavizar las cosas, pero no pasó mucho tiempo para que Ariel aceptara que era una mujer trans. Estoy cantando y sé quién soy y me da orgullo y me da identidad de saber quién soy y coraje como de decir, pues sí pasa esto y esto, pero yo soy así. Comenzó su transición a los 13 años, Hoy tiene 23 años y continúa utilizando su poder en la música para tocar las fibras sensibles del ser humano. En el lugar número 15, encontramos a la actriz española conocida como Carla Sofía Gascón. Antes de su transición, era conocido como Carlos Gascón. Actualmente se hace llamar Carla Sofía Gascón, identidad que asumió en 2018, cuando reveló que no se sentía a gusto con la identidad de nacimiento y por esa razón comenzaría su transición a mujer. Pues la verdad es que yo siempre he sabido lo que era, o sea, desde los cuatro años sabía lo que era y había una disonancia entre mi cuerpo y lo que era, pero como Carlos me gustaba tanto también. Años más tarde, decidió publicar un libro donde narra lo que significaba este hallazgo y el hecho de procurar encajar en una identidad en la que no se sentía a gusto desde que tenía cuatro años de edad. Esta estrella de cine y televisión comenzó su carrera en 1991 y ha compartido escenario con otras grandes personalidades del mundo de la actuación como Araceli Arámbula, Eduardo Yañez, Luis Gerardo Méndez y Gonzalo Vega. Originaria de Madrid, España, nació el 31 de marzo de 1972 y actualmente tiene 51 años. En el lugar número 16 encontramos a la famosa Gilbertona de Sinaloa. Su nombre es Gilberto Salomón Vázquez, pero es mejor conocida como la Gilbertona, quien ha logrado, no solo en Culiacán, Sinaloa, sino en todo México y otras partes del mundo, sobresalir a través de las redes sociales. Todo el tiempo lo que no siempre se anda atravesando, todo el tiempo. El alternante quiere mucho, vieja, lo que pasa es que, ya ves tú, antes decías que te gustaba mucho. La Gilbertona, personaje que se viralizó en internet, se volvió tendencia en redes sociales el año pasado, debido al rumor de su supuesta muerte, sin embargo, desmintió esas versiones, asegurando que solo lo inventan para tener vistas. Actualmente, tiene 87 años y sigue activa en redes sociales. Les voy a decir que eso es una mentira de las personas que me tienen envidia porque me hacen muerto y todavía, gracias a Dios, que estoy bien. Continuamos en el lugar número 17 con la influencer mexicana Renata Altamirano. Su nombre era Jemmy Sajer Altamirano Lara, un joven originario de la Ciudad de México y se dedicaba a realizar videoblogs en YouTube. Estuve tres meses ausente y en esos tres meses, obviamente avanzó el tiempo, cumplí más meses en mi terapia de reemplazo hormonal de mi... Como Renata Altamirano, la joven ha estado envuelta en líos con la justicia y algún que otro escándalo, como cuando denunció que le negaron la entrada a Dubai porque decían que sus documentos eran falsos, incluso la quisieron revisar para comprobar que biológicamente era una mujer. La creadora de contenido para YouTube donde comparte tips de belleza y detalles sobre su proceso de transición recurrió a sus redes sociales para compartir algunos detalles de su viaje, el cual calificó como el peor momento de su vida. Estrella de las redes sociales que ha acumulado más de 5 millones de reproducciones por sus blogs de belleza por medio de tutoriales de maquillaje, compras y reseñas de productos, actualmente tiene 28 años. Y vi mis fotos, vi mis videos y todo eso, entonces me di cuenta que si había habido cambios físicos en mi cuerpo y en mi forma de pensar. En el sitio número 18 tenemos a la fallecida actriz y presentadora de televisiones About Torres. El ser diferente no tiene por qué ser marginal, ni tiene por qué relegarlo al subsuelo de la sociedad. Esta serie va a ayudar muchísimo y yo creo que ellos en ese sentido han sido pioneros. Isabel Torres Rodríguez fue una presentadora de televisión y radio y actriz española. También fue empresaria y activista del colectivo LGBT. Nació en Canarias, España, el 14 de julio de 1969 y falleció el 11 de febrero de 2022 a la edad de 53 años. Como actriz protagonizó la serie en honor a la vedette conocida como La Veneno. Actriz, presentadora de radio y televisión, activista del colectivo LGTBI, Isabel Torres fue la primera transexual en Canarias que pudo adecuar su DNI. En el lugar número 19 tenemos a la actriz mexicana Victoria Volkova. Ella es actriz e influencer mexicana que se unió a la famosa actriz Susana Zabaleta para la continuación de la comedia Sexo, Pudor y Lágrimas estrenada en 1999. Tenemos seis personajes principales. Tomás, Demián Bichich, Ana, Susana Zabaleta, Carlos, Víctor. Victoria Volkova, además de dedicarse a la actuación, también es influencer, escritora y modelo profesional, quien nació en la ciudad de Santiago de Querétaro, en el estado mexicano de Querétaro, el 27 de noviembre de 1992, por lo que en la actualidad cuenta con 30 años. Estoy en la clínica del Dr. Suborn en Chomburi, Tailandia, y es un día antes de mi cirugía, yo me fui a sacar sangre, ya me hicieron mis análisis. Victoria Volkova se habría reconocido como era una mujer trans a los 18 años de edad, realizándose varias cirugías de reasignación de sexo en Tailandia. Posteriormente, alcanzó la fama por ser la primera mujer trans en posar en una revista para caballeros. Mi hermana también me viene a cuidar. Cuídame. Cuídame esta. Y ya. En el puesto número 20 tenemos a la actriz Sion Moreno. La actriz de ascendencia mexicana, nacida en El Paso, Texas. Protagonizó la aclamada serie de Netflix Controls y en el 2020 y luego tuvo una destacada participación en la puesta en escena de la nueva versión de Gossip Girl. Sion Moreno se convirtió rápidamente en una de las actrices favoritas, logrando generar un lazo fuerte con las audiencias jóvenes gracias a su personaje de Isabela en Control Z, mediante la cual personifica a una mujer transgénero llena de claroscuros. Más bien me gustaría que nadie me preguntara ya sobre mi identidad y si lo van a hacer que vengan de un lugar educado y respetuoso. La actriz ha confesado que sufrió una difícil travesía al descubrir su identidad de género y se convirtió en una de las representantes de la comunidad transgénero y en una bella mujer que actualmente tiene 28 años. En el puesto número 21, encontramos a la primera modelo trans en posar para Vogue Paris y desfilar para Victoria's Secret, Valentina Zampallo. La primera modelo transgénero de una marca de lencería que te diría que es la más importante del mundo, ya está, ya dije qué marca es. Tiene 26 años y es originaria de Brasil, es modelo y actriz, quien se convirtió en la primera modelo abiertamente transgénero de Victoria's Secret en agosto de 2019. Nació en el seno de una familia de pescadores y tejedoras en un pequeño pueblo del norte de Brasil y se crió junto a sus seis hermanos. Actualmente, sigue modelando y es activista por los derechos LGBT y ha realizado campañas junto a cantantes de la talla de Taylor Swift y ha sido apoyada incluso por el expresidente de Estados Unidos Barack Obama. En el sitio número 22 encontramos a la primera mujer trans en el mundo del mariachi. Se trata de Natalia Meléndez, una artista y activista por los derechos LGBT, integrante del mariachi arcoiris de Los Ángeles, California, lleva la música y el folclor mexicano a la colectividad. El mariachi arcoiris se creó para que existiera un lugar seguro para los músicos de mariachi que se identifican como LGBT y en el cual pudieran tocar música regional mexicana, ya que el mundo de los mariachis es un entorno que se conoce por su cultura machista y discriminatoria. Natalia Meléndez, autonombrada la primera cantante transgénero de mariachi, entonó el himno nacional de Estados Unidos por primera vez en un estadio de fútbol. En el sitio número 23 encontramos a la influencer mexicana Charlotte Lascurain. Charlotte Lascurain, nacida el 15 de agosto de 1996 en Hidalgo, México, cumplirá 27 años muy pronto mientras sigue cautivando a su audiencia en las redes sociales. Es una joven transexual nacida bajo el nombre de José María Amador Hernández, se dio a conocer en 2016 a través de plataformas sociales como YouTube, en donde comenzó subiendo videos de contenido variado. Actualmente cuenta con miles de seguidores quienes respaldan su historia inspiradora y un compromiso con la autenticidad. En el puesto número 24 encontramos a la reciente ganadora de la Casa de los Famosos México, Wendy Guevara. Wendy Guevara nació en León, Guanajuato, donde fue bautizado como Luis Carmen Guevara. Allí trabajó durante muchos años con su padre, quien se dedicaba a fabricar zapatos. No solo una de las influencers contemporáneas más exitosas, sino también una mujer que supo remar contra injusticias, polémicas y discriminación. La influencer de 30 años se identifica desde pequeña con la feminidad. Sin embargo, durante muchos años, Wendy se vestía de mujer a escondidas en hoteles para que su familia no la descubriera. Pasaron muchos años para que fuera aceptada como mujer trans, ya que su padre siempre fue un hombre rudo y machista. Antes de ganar el reality show, la Casa de los Famosos Guevara era conocida por ser miembro de Las Pérdidas, un grupo famoso de tiktokers que se convirtieron populares por publicar un video en donde estaban perdidas y se encontraban deambulando por una zona rural de México tras ser abandonadas por sus acompañantes. Actualmente, Wendy goza de gran popularidad en redes sociales y hasta la firmó con Televisa para participar en una telenovela del productor Juan Osorio. En el puesto número 25 tenemos a la deportista Ana Gabriela Rivera. Cabe mencionar que la atleta nacida el 4 de marzo de 1977, en Sonora, México, nunca ha confirmado este rumor. Sin embargo, es una férrea defensora de los derechos LGBT. Comenzó jugando baloncesto hasta 1996, hasta que incursionó en el atletismo, donde para sorpresa de todos, clasificó en la Olimpiada Nacional Juvenil de México, ganando el primer sitio en las pruebas de 400 y 800 metros. A pesar de que Guevara fue una atleta reconocida, también ha sido protagonista de varios escándalos, además ha participado en política y en el periodo de 2012 a 2018 fue senadora del estado de Sonora, México. En su vida personal está casada y tiene una niña que adoptó de un mes de nacida. Hoy es acusada de extorsión, asociación delictuosa, cohecho, simulación de licitaciones. En el lugar número 26 tenemos a la actriz Lorena Herrera. Por supuesto la actriz nunca ha confirmado que sea transexual, sin embargo, la identidad sexual de Lorena Herrera se ha puesto en duda desde hace algunos años. Incluso hay quienes han asegurado que la rubia era un hombre y que existen pruebas de ese hecho. En Sinaloa, lugar de origen de la celebridad, no existe ninguna acta de nacimiento a nombre de Lorena Maritza Herrera de la Vega, su presunto nombre, pero si existe es un registro con el nombre Juan Pedro Herrera de la Vega. La actriz siempre se molesta cada que la gente duda porque le parece una falta de respeto. Y de esta forma llegamos al final de este video donde te hemos contado sobre las más famosas mujeres trans que de una u otra forma han sobresalido. Algunas han impactado con su enorme belleza que cualquiera dudaría en pensar que nacieron siendo hombres. Cuéntanos que te pareció este video, nos gustaría leer tu comentario y recuerda que si aún no te suscribes al canal, puedes hacerlo y regálanos un like, ya que esto nos ayuda a seguir produciendo. Hasta la próxima.